El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores estableció la urgente necesidad de que el estado de Guerrero salga del conflicto para pasar a la planeación transparente para atender y resolver las demandas y encaminar al estado por la ruta del desarrollo en beneficio de la población. El mandatario estatal delineó lo anterior al encabezar la primera reunión plenaria del comité de planeación para el desarrollo del estado de Guerrero que marca el inicio de las consultas ciudadanas y foros con profesionistas para concretar el plan de desarrollo estatal 2015-2021. En este encuentro celebrado en el Salón Triángulo del Sol del Centro de Convenciones de Acapulco participaron representantes de sociedad civil, iniciativa privada, secretarios de gabinete, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, representantes universidades y líderes sindicales. Al poner en marcha la reunión el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que este es un trabajo coordinado que da paso a una nueva etapa que garantiza la participación democrática de la sociedad y los ciudadanos en el nuevo Guerrero y en la planeación de temas relevantes como salud, economía, vivienda, caminos, obras públicas, entre otros. El gobernador convocó a presentes a contribuir para salir del conflicto y pasar a la planeación ya que esto es determinante para el desarrollo de Guerrero. Agregó que es de suma importancia tener presente que esto es un trabajo que requiere la participación de todas y todos sin ninguna ruta partidista o ideológica. Por el contrario, el compromiso es emprender acciones comunitarias a favor de Guerrero. En este sentido señaló que, a tardar en 90 días, con la participación de la sociedad en su conjunto, se tendrá un plan definido que refleje las necesidades más apremiantes. Es un evento importante, es un evento de un buen arranque. No estamos haciendo las cosas por cómo lo vamos viendo o encontrando. Estamos tratando de hacer las cosas en base a lo que dice la ley y apoyándonos en la experiencia de personas que nos puedan dar su mejor orientación. Tenemos retos muy grandes, pero yo estoy convencido que entre todos, con esta convocatoria que hicimos de que Guerrero no está a todos, entre todos vamos a caminar con Guerrero y vamos a salir adelante con Guerrero. ¡Que viva Guerrero! Adelantó que en los próximos días se va a firmar un convenio para garantizar que todas las acciones de gobierno se realicen con la mayor transparencia y legalidad. En su intervención, el titular de Planación y Desarrollo Regional, David Guzmán Maldonado, explicó que estas acciones permitirán contar con una hoja de ruta para trabajar de manera ordenada y responsable, pensando siempre en el bienestar de la población. Detalló que este trabajo se desarrollará en ejes fundamentales enfocados en un guerrero seguro, próspero, socialmente comprometido, con desarrollo integral y regional, abierto y transparente, además de abordar estrategias transversales como equidad de género y participación de la juventud. Asimismo, dio a conocer que por instrucciones del gobernador, por primera vez se incluirán indicadores para medir la eficacia de las acciones, así como la instalación de foros regionales y temáticos, así como una encuesta ciudadana y la apertura de ventanillas especiales de cada dependencia, las cuales serán ubicadas en plazas públicas. Gracias por ver el video.